¡Gol! 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 ¡Bienvenida! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos, perro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú? ¿Eh? ¿Tú mis ojos por tu mano? ¿Son de la amiga? ¿Son de la amiga? Les iba a decir si quieren venir por vos no creo que venís 5, 4, 6 Si no me les iba a ir más tarde Bien, ¡ferro! A ver, ¿la querés, hija? A ver, ¿la querés, hija? No me paro porque sos gris. No me paro porque sos gris. No me paro porque sos gris. No me paro porque sos gris.